A dosis, vamos. El tema de venir a Castilfort a grabar en una masía va a surgir de un dinar que van fer Sam, Pablo y yo, de una chicoeta aposta que va a pedir Pablo y le va a tocar pagar el dinar. Va a ser la idea y se me va a hacer la propuesta de qué tal si busquemos una casa, no sé qué, si anemos a grabar, tal y cual. Y los dos días nos va a decir que ya tengo la casa, no sé qué, no sé cuántos. Y ya, dos cada año. Bueno, es una cosa que hace mucho tiempo que me rondaba por el cap, hace años que me rondaba por el cap. Y bueno, hay obras en el estudio y bueno, y veía un poco la dificultad de hacer la grabación en condiciones de estudio. Y pensé, pues una opción es plantearles a ellos hacer la grabación así. O sea, marxar a un lugar donde podamos estar ahí, que podamos trabajar los temas, que podamos convivir dos semanas. Y los demás profesores me van a decir que sí de seguida y... y yo me voy a perder. La primera vez que me van a venir, yo estaba en boca a la expectativa de ver cómo sería sobre. Y claro, yo sí que sabía que Martínía una casa así, que es la persona que es la llogada, pero no sabía, vamos, yo no sabía cómo era por dentro. Y cuando la voy a ver, sí que pensé que podríamos tener problemas, porque es una sala muy grande, porque había que ubicar los amplificadores en las habitaciones donde dormíamos y demás, pero bueno, yo lo voy a ver apto para trabajar, y la idea que tenía al cap es que finalmente se ha portado todo a término. En principio no teníamos muy claro si todo iba a sonar bien o no, no lo habíamos escuchado tampoco, no lo habíamos hecho a probar. Y en el momento de conectar las guitarras y pegar la primera guitarra, me van quedar locos de decir, hostia, eso sona increíble. Teníamos ciertos dubtes de tal vez que podía sonar la batería, si podía tener mucho de reverb, pero fue una sorpresa, sobre todo, cuando vinimos así por primera vez, ya con todos los instrumentos, y al comenzar a probar sonoridades, vamos a descubrir que sonaba de maravilla. Sí que teníamos un poco de por de cómo podía sonar, ¿no? De clar, no se lo estudi, no está condicionado, pero nos lo han quedado súper flipados, el primer día que van probar la batería, del show brutal que tenía, la verdad es que va a ser un incert sin saberlo, pero veníamos un poco de por a ver qué pasa, a ver si no podemos, pero sí, sí, la verdad, es que muy sorpresos por la acústica que tiene la casa. La idea de hacer el disc, en principio, en principio, vamos a hacer un single, y nos va a llegar la pandemia, y bueno, en todo el tema del confinamiento y demás, no podíamos hacer concert, no podíamos tampoco seguir haciendo los directos, que es lo que más nos gusta, y bueno, nos vamos a trabajar a trabajar, y va a ser una cancioneta de una otra, cuando nos vamos a dar el contar, teníamos para hacer un disc cansado. Nos vamos a preparar unas canciones, ¿no?, para traer algo de material, después de traer el disc, ¿no?, el anterior disc, el primer disc que van traure, básicamente, y, en el res, va venir el coronavirus, i van dir, pues, ja que estem, pues, 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 anem a traure més cançons, perquè, ya que lo poden tocar en directe, pues, anem a desenvolupar. De dos van ser tres, después, pues, cuatro, cinc, sis, se n'en quedaran sis, i, pues, ara, van a ser trece. O sigui, no pasa res. Dos o trece, si alguna no cau, o la dius en el stand by en algún momento, pero sí, sí. Básicamente, el coronavirus es el que ha creado el disco. Teníamos ya la idea de hacer un single, que teníamos producido, que había incluso entrado a la estudio a grabarlo, pero vino la COVID, se nos van tancar a casa, y decidimos continuar trabajando en canciones, hacer más temas, y cuando nos quedamos, porque nos vamos a confinar, y cuando nos vamos a poder volver a ensayar, pensábamos que teníamos nuevos temas para hacer un EP, se va a ir alargando todo, el tema de la pandemia estaba en una situación muy dura, y nosotros decidimos continuar haciendo temas, hasta que veremos que teníamos para hacer un disco completo, y decidimos que era la oportunidad, después de haber tenido el anterior, y teníamos nuevo material para trabajar en el próximo proyecto, y tirar adelante un nuevo disco. El proceso para composar las canciones, normalmente soy yo el que hago la idea, una guitarra muy básica, unas baterías en midi muy básicas también, y una letra, y después la paso a esta gente, y cada uno va sumando. Durante la pandemia sí que es verdad que lo que hacíamos es, como no podíamos trabajar al local de Saig, nos reuníamos dos veces a la semana, y en fin y todo tres, vía internet, cada uno desde esa casa, y teníamos un programa donde podíamos estar trabajando todos a la hora, poner la canción, escoltarla, parar, pues así hacemos eso, así tal, y la verdad es que va a ser muy cómodo, y un poco de adaptación al que teníamos, ya que no podíamos trabajar al local. ¿Cuál es tu? ¿Cuál es tu? en nuestro proyecto, de cómo se puede orientar, y le daría una forma espectacular? O sea, no hay amigos profesionales en los que pudieran trabajar. Trabajar en Pedro, la verdad es que es genial, él es un referente en la música, compositor del último que cierre, ya habíamos trabajado antes en él, y estábamos muy contentos, y bueno, tiene su carácter, que es muy serio, pero la verdad es que después es muy divertido, y muy sentimental, nos agrada mucho cómo trabaja, y ahí lo teníamos muy claro. ¿Pel que hace a trabajar en Sam? Bueno, pues, a Sam nos encanta cómo trabaja, nos encanta cómo mezcla, nos encanta cómo se implica para que un proyecto son profesional, y bueno, Sam es un mes de nosotros, prácticamente es un amic, es una persona que siempre te va de cara, que siempre te diuen cosas muy claras y que es muy sincer, y yo creo que en este mundo te agradezco mucho, porque tú tienes una visión interior de la música que crees, y te hace falta que digas mira, eso es así, eso está de otra manera, yo haría eso, y bueno, trabajar en Sam es muy fácil, porque es genial. Para mí, Sam es una persona muy importante en la vida, no solo a nivel musical, que lo es, y me ha ayudado muchísimo desde que comenzaba en la música, es el que más bronques me ha pegado, más decepciones me ha dado, porque él me decía las cosas tal cual como eran, para mejorar, y eso es algo que valoré muchísimo. Y personalmente, es una de las personas más importantes de la mi vida, siempre que tengo algún drama, está él allí, y la verdad es que, a banda de todo eso, tengo la suerte de que él sea un de los referencias más importantes, a nivel de todos los países catalanes, no nomás de producción musical, sino de técnico de so, y ahí está reconeguda el su currículum, que todo el mundo puede buscarlo en Google, y va a ser fácil escollirlo, al igual que a Pedro, que ya habíamos trabajado en el anterior disco, como productor, y que también es un referente, entonces eso, tenemos dos personas brutales propias, y entonces lo aprovechamos. Pues, trabajar en amigos, y hay tantos años, y la confianza que tenemos es tal, que es, ha sido un rollo campamento, en verdad, de alguna forma, porque, sí, está muy guay, y es trabajar en familia, vamos. ¡Bien! ¡Se debe morir! ¡Ay, que el Pablí lo ha hecho bien, eh! ¡San tres de apología cero! Yo pensaba que sería más caótica, ¿no? Porque, pues, queridos o no, pues, cada uno viene de la casa, ¿no? No hemos estado viviendo juntos, pero la verdad es que ha estado, la verdad es que ha estado muy bien, porque no ha habido ningún tipo de problema, Hemos coordinado muy bien el tema de trabajo, mientras que un compañero estaba haciendo su tasca de registrar las canciones, pues nosotros estábamos rentando los platos, cuinando, y la verdad es que es muy bien. A la hora de despertar también, la verdad es que es muy puntual todo y así me da gusto a trabajar. La convivencia así, yo creo que ha sido excelente, no hemos tenido ningún tipo de problema, nos organizamos perfectamente. A la hora de despertar, nos íbamos superpuntuals todos. Si seguía a las 9 a trabajar, a las 9 estábamos trabajando. O sea, muy bien. Espera que me lo habíamos motivado, ¿eh? Pero que estaba a tope. ¡Ahora, pero que te lo llevas en tiempo! ¡Pero que te lo llevas en tiempo! ¡Pero que te lo llevas en tiempo! ¡Pero que te lo llevas en tiempo! Esta metria con la puña, Alberto, pero mira tu! ¡Pero que te lo llevas en tiempo! ¡Bé!, donito a registrar las vitales. Bueno y bueno, bienvenido así a las radio de San en la intimidated medalla de edudios Morriol para grabar las bandas. ¡Sabéis que no, no lo lleves, piña! A bailar… ¡A atope! Del disco, principalmente espero que a nosotros nos agrada, Lo que estamos haciendo ya nos agrada y, principalmente, espero que la gente que le escucha dedique ese chico de tiempo para escuchar ese trabajo que hemos hecho con mucha cura y con mucha estima. Y esperemos, creo que será una idea compartida de todo el grupo, esperemos que le guste, que llegue y que emocione. Emocione, que al final es lo importante en la música, las emociones. Transmitir y creo que donar forma, que la gente entenga y le llegue todo lo que ha sido desde el proceso de composición, que creo que todas las letras y todas las canciones marquen unos estados de ánimo y me gustaría que arribara y que agrada, ¿por qué no? Pero en primer lugar, que nos agrada a nosotros, que es lo más importante y que nos agrada y que acaba sonando exactamente como nosotros tenemos. Principalmente que a nosotros nos flipa. Creo que ya la base musical es muy buena, creo que teníamos canciones maravillosas, pero una otra parte muy importante es que a la gente le llegue, que la gente el disfrute, que empatiza con ella y que senca la passión que nosotros hemos dedicado a grabar. Del disc, la verdad es que espera que la gente el faci tan seu como nosotros, que conecte con las melodías, con las letras, y de verdad que el ser visca en general en la vida, que se aporte alguna cosa. Esta experiencia ha sido innovadora y enriquecedora. Y no olvidada. Y enriquecedora. Y enriquecedora. Aquesta experiencia es un último infección.